. Vicente Valles ha dado el enésimo repaso a Pedro Sánchez. En esta ocasión el periodista ha hecho uso de su tribuna en la razón para poner en su sitio al líder del Ejecutivo de PSOE y Podemos. Vicente Valles explica cómo el gobierno de Pedro Sánchez no ha conseguido que la economía se dispare en España seis meses después de que dijera que habría una recuperación económica. Al inicio del verano de 2020, el presidente del gobierno anunció a los españoles que hemos vencido a la pandemia. Lamentablemente, aquel augurio quedó sepultado muy pronto por nuevas olas del virus. Cuando terminaba el año, con el inicio del proceso de vacunación. El presidente anunció a los españoles que en agosto de 2021 habríamos vacunado al 70% de la población y alcanzaríamos la inmunidad de grupo. Todavía en mayo de este año, cada día el presidente convocaba a un acto público para realizar la cuenta atrás, hoy quedan 100 días para que logremos definitivamente esa inmunidad de grupo. Lamentablemente, este augurio solo se cumplió de forma parcial. Hoy, al 90% de vacunación, España está en una situación mucho más favorable que entonces, pero la aparición de nuevas variantes hace que el virus siga circulando. Para estos meses, el presidente nos anunció un crecimiento disparado de nuestra economía. Y, sí, la economía crece, pero lo único que se ha disparado es el índice de precios. Hacer previsiones sobre el comportamiento de un virus, y sobre cómo evolucionará la economía ha demostrado ser una temeridad. Y ahora, como respuesta, Monclo ha optado por eso que cree manejar mejor, los gestos. Ayer se celebró el Consejo de Ministros, como es habitual los martes. Pero tendremos otro más. Y, así será cada semana hasta que termine el año. El presidente quiere dar idea de que el gobierno trabaja mucho a punto a hacer previsiones sobre el comportamiento de un virus, y sobre cómo evolucionará la economía ha demostrado ser una temeridad. Y ahora, como respuesta, Monclo ha optado por eso que cree manejar mejor, los gestos. Ayer se celebró el Consejo de Ministros, como es habitual los martes. Pero tendremos otro más. Y, así será cada semana hasta que termine el año. El presidente quiere dar idea de que el gobierno trabaja mucho. Pedro Sánchez ha demostrado a lo largo de su carrera política una notable capacidad de reacción ante los inconvenientes que aparecen en su camino. Por ejemplo, después del desastroso resultado de su partido en las elecciones de Madrid, cambió su gobierno para dar impulso a sus políticas. No funcionó, y ahora muchos sectores económicos y sociales protestan en las calles. Como respuesta, habrá dos consejos de ministros semanales.